¡Ya lo tenemos todo! ¡Hola Crackens! ¡Aquí estamos de nuevo! ¡Vamos allá! A probar la cañita. Voy a probar los señuelos que me envió IKR, por supuesto, pero la idea es probar sobre todo vinilillos y cosas así. El mar está bastante tranquilo, pero hay un pequeño golpe de ola ideal que hace que se enturbie en la zona de roca de por aquí, una zona que ya conoce, que ya me habéis visto hacer muchas veces, y que a ver si consigo engañar algún sarguete o algo y lo vemos. Por lo menos tantearé el equipo, que es lo que me importa hoy, y ya os contaré qué sensaciones me transmite. Bueno, vamos al mar. ¡Valeo! Voy a empezar por este. Creo que es como un paseante de superficie. No tengo muy bien, no tengo muy claro cómo se maneja este señuelo, pero bueno, ahora lo probaremos. Lleva unos triples de cualité. Esto clava, vamos. Vamos a empezar con él, a ver. Vamos a ver qué sensaciones me transmite esto. ¡Uy! El carrete muy suelto. Vale, un señuelo que pesa 10 gramos. Recordar este. La caña, no solo no se resiente nada, sino que va perfecta. Sí, es un paseante de superficie. ¡Oh, madre mía! ¡Madre mía, vaya toque! ¡Vaya toque de puntera! Mirad cómo viene el paseante. Apenas si estoy moviendo la muñeca, ¿eh? ¡Qué guapo, tío! Vale, ya cuando llega aquí, pues pierde la atención. Bueno. Tiene muy buena pinta esto. ¡Vaya lance, colega! ¡Uh! Guay, 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 guay. Me gusta, me gusta. ¿Cómo se mueve esto? Bueno, la caña no tiene nada que ver con la mía, ¿eh? Es un mundo, vamos, diferente. Es un mundo diferente. Así a contra el sol brilla espectacular, ¿eh? Qué guay, tío. Vale, seguiremos. ¡Oh, volanza, cracker! ¡Madre mía! ¡Qué bien se mueve esto! ¡Uf! Es decir, la caña... Bueno, ligera absoluto, vamos. El plank, o sea, esto de aquí me transmite todo, 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 totalmente de lo que estoy moviendo al final de la línea. Bien, la puntera, no sé si la apreciáis, creo que no, pero bueno. Me da un juego para manejar los señuelos. Brutal, me da... Brutal. Es muy sensible, pero rígida a la vez. Una pasada. El señuelo este. Se mueve en el agua. Increíble. Se va a... A más de 50 metros se va, ¿eh? Es pasada. Vale, ahora voy a empezar por... O sea, voy a seguir con este. Este tiene una pinta también. Este pesa un poco más. Este pesa 14 gramos. Vamos a ver cómo se comporta la caña con un poco más del peso para lo que está concebida, principalmente. Ya estoy viendo que... En la suspensión en el aire es súper bien. No se ve forzada, no noto excesos. Vamos a ver qué tal al lanzar. Bueno, como cabía esperar, se lanza muy lejos. Y muy bien. Y bueno, qué decir, el señuelo se mueve increíble en el agua. Increíble. Buah, y la caña se comporta perfectamente, ¿eh? Incluso con un señuelo que supera 4 gramos por encima su acción máxima para la que está concedida. Este señuelo se mueve, que es una rayada, ¿eh? Buah, qué guapo, tío. No sé si lo apreciáis vosotros en cámara, pero yo estoy flipando, ¿eh? El movimiento lateral brutal que tiene esto. ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis venir? Es increíble, tío. Vaya natación, loco. Buah, este señuelo me encanta, ¿eh? Buah, vamos a ir dándole. Vale, ahora estamos probando este. Que no veas cómo se mueve este señuelo, es una pasada. Buah, 14 gramos y la caña, fijaos. Sin ningún problema, ¿eh? Lo mueve sin ningún problema. Espectacular. Increíble. Es que no se ve forzada apenas, a pesar de llevar 4 gramos por encima de para lo que está diseñado. Aquí, a veces, ¿eh? Se lanza. Espectacular, ¿eh? No notas esfuerzo en la caña al lanzar, a pesar de ir un poco por encima de la acción. Increíble. Equipo de cualité, sin duda. Seguiré probando un poco con este, a ver. Ahora este. Vamos a probarlo. A ver cómo nada y eso. La caña, a ver qué tal se comporta con él. Pesa 10 gramos. Y se lanza como un misil, básicamente. Ahora este parece que requiere de un movimiento más amplio. Ahí, ahí, ahí. Ahora hace bien la acción. Vamos al otro extremo de la acción de la caña. Un gramo. Hemos llegado hasta 14, 10, 9, ahora un gramo. Con cabecita de Darty. Vamos a ver cómo se comporta la caña. A ver si la noto bien, a ver qué, 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 qué. A ver. De momento se lanza estupendo. Tengo un pelín de brisa lateral. Pero vamos, que la cabecita... La noto. Noto la sensación de la cabecita. Sí. Lo que es muy bueno. Ha cogido basurilla. De momento os puedo decir que se lanza... Muy bien. Para pesar un gramo, joder. Ya ves. Ahora la cabecita de 3 gramos y un pequeño shot vinilito. ¡Vaya lance! ¡Madre mía! ¡Vaya! 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 Vuelta al paseante este. Voy a probar un poquito por aquí, a ver si hay alguna lupineja o algo. ¡Vaya! El primero del día Un tordete Y sí, lo que estoy viendo es un montaje ligero con un pequeño trocito de calamardo Y es que hoy me apetecía sentir algo en la caña, sí o sí Así que he dicho, aunque sea con cebo Total, la caña la voy a usar para todo Un tordete guapo se ha dejado ver Muy bien Insistimos Y cada... Ah, no lo he pinchado Cabral, tete Picada, picada Ah, se ha ido este Ah, se ha ido Solo por lo que pican me cago en ti Se ha ido Lo llevo ¿Crees que lo llevo? Vale, por fin sale algo Bueno, sale Ay, se ha soltado Se ha vuelto a soltar Se soltó No, un pedacito de calamar Ah, por fin sale Se ha soltado Creo que es Bueno Sí, queremos No, un pedacito de calamar Bien A ver, ¿lo llevo, Krajens? Ah, pequeñito. Hombre, alguno sale. Difícil, macho. Qué pena, el de antes era mucho más guapo. Que ni que lo tarde. Vale, al agua. ¿Picarán así? A lo mejor sí, a lo mejor. Ahí va. Otro, chiquitillo. Un pelín más grande que el anterior. A ver, qué guapos. ¿Cómo lo noto con esta cañita? Acá. 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 Vamos a ver, otro chiquitillo. Otro chiquitillo. ¿Dónde están vuestros padres? Mira, cebo sirve. Bueno, Krajens, lo voy a dejar aquí. Un día difícil, ¿eh? Ni con cebo picaban prácticamente. Está la cosa ya, mira. Vaya, hola. Está puesto muy turbio, muy sucio. Ahora sería ideal para estar en el espigón del puerto de Palma, el grande, el que ya conocéis, el espigón mágico. Está buena la mar para pescar allí, pero claro, ya me pillan muy tarde, ya no puedo ir. Buena pena, pero bueno, aún así, un par de sarguetes, un tordete, todo con la tirita de calamar, el anzuelito y un pequeño perdigón. Tic, tic, tic. A lo finiste. La verdad que la caña, ¿qué puedo decir? O sea, la caña, un rocifinal. Tiene unas características, un aspecto. Queda muy bien equilibrada con el 2000. Pero bueno, tengo un 1000 por ahí nuevo, se lo pondré. Aunque exprimiré este todavía un poco. La verdad que montada queda espectacular, ¿eh? La caña, fijaos. Qué bien. Esto es lo que he estado usando hasta ahora. Perdigón y un anzuelito. Una tirita de calamar. Lo voy a dejar aquí, creyentes. Ha estado entretenido. Para tres horitas que he estado más o menos. Bueno, podría haber salido algún... Se me ha escapado un sargo que creo que era guapo. Creo que era un sargo. Y algunas picadas más, pero es lo que hay. Está la cosa un poquito difícil en la época. En fin, creyentes. Nos vemos pronto. Hasta otra. ¡Gracias!